Yo fregad como si estás, se ve ya cara de tren, gozandré fregadier Si me avisarán antes, me fue y lo falto, a yo trampis No importa, voy conmigan, por mí no soy farao Pa' hacerlas servir y escribir, igual si bien jorao Si fuera a valorarse, tengo torquisudos O excesos con palabras, panas y fregón con mil minutos A mi miércoles le pregunto, pendo medios de caparra ¿Cuál será la viñera? ¿Cómo podrán parar? O tiempo muy con cara, pero me da la razón Como en casparola, pero heis que se enterró un canción Un pascal de besos, de rimas y clarimas Un puesta de sueños, de escritos de corazón Pati, patián, parola, se pega, dime en falorra Pati, patián, asompeño, me diente y camora Pati, patián, zona, sabe, los años en verso Pati, patián, es la besante del universo Vendigo que sos guías que dos, que calla encima Que quiesa un bagaje de dos, y fe, cuina, afocao No tratanazo que fregatuna, hebras que látena Cuya chamba, que surga la primera Que asimbo en esa parola que crena Mera que imprega, ya que te le das Te neva, y en lo principal O así que te enterrá yo Aplama, que chera, 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 chera Y yo te le doy un gallo Tú sabes de qué charro, pero que si no haces pies Que lindo te encaraliento, como yes O boli, como un traste, o folio, como la te Y saca a todos, tenés que ser de la poca Pati, patián, paró la cega, no Pati, patián, las cenas, como los poli, con los aires Encantado de ser así, con todas vosotras y vosotros Yo, yo